a la mierda coles, puta no mames, que es esto que asco, era un condon eso pero con otra cosa adentro, no vayan a pensar mal, huevon como se puede llegar a tener un carro así huevon carro de la peruvian bueno cuando tengo un carro, mira ropa interior, que es esto, esto parece un pañal huevon una mascarilla, amigo que es eso, su skin queda ahí puta no puede ser que sea tan puerto alguien huevon como lo hace despacito nomas no, para no rayar igual que da un poco satisfacción ver lo tan hecho mierda que estaba y lo probablemente decente que quede mira ya ves, huevon esta muy decente ahora, que pasa ahora, ah falta o como, no ya esta ya esta si he hecho mierda por afuera pero estos se dedican a limpiar carros amigo no puede ser que tenga tanto, a ver este al menos tierra, este se entiende porque bueno puede haber pasado por algo de arena ah inundaciones en valencia, ya ves, bueno esto se puede entender porque bueno de repente fue un día que hubo inundación como dice, un guay coponte de manejar un guay coponte, aparte de que te mueres tranquilo mano, tranquilo hola verga, ah, ah es esto, pensé que era como un reggaet, uy parece que parece café esa hueva limpia eso, limpia, limpia, limpia carajo, limpia El real sobrevivió a un huayco Alá, verga Amigo, me dio ganas de limpiar un carro No tengo ni carro, lo peor Me dio ganas de lavar un carro Pero también, él tiene todas las Tiene todos los implementos, por así decirlo Mira como seca, para no rayar Tiene que sacar así Alá, mierda Mano, el mío dice, en semáforo De hecho ya no se puede, ¿no? En no sé qué distrito lo prohibieron Oye, la segunda parte, ¿cuándo? Ni cagando, ahí eso Hicimos más plata, huevón Oye, esas mierdas ya ensucian con ganas, ¿no? Puta, las vamos a mandar a ensuciar ¡Fla! Tira toda la papa, porque nadie es tan puerco V5 de más ¿Un condón? ¿Por qué siempre había un condón? Es clave el condón, parece Mira, mira, mira Esto lo ponen a propósito, ya No puede ser Sergio, muchas gracias a menos por regalar la suscripción a Anthony Krab No, no le des a Anthony Krab No le des a Anthony Krab, no le des a... No le des... Ni a... Bueno, a Valeria ya tiene, pero... No le des, porque llega a ganar uno de ellos Y me van a afunar, huevón De verdad, tío, que... Puta, no lo mames Si, fuera broma Ya lo hacen a propósito eso Ya, cogerlazo blanco, huevón Reggaeton champán Pam, pam, pam Clean No, pero no sé por qué el otro me va más... Suficiente, creo ya, eh Ah, este es el... Este es el destruido, huevón Hoy te vamos a enseñar cómo conseguir este efecto Así que vamos a... Cómo pasar de esto Tres tips para lavar tu coche No utilices rulos Lávalo con un buen champú Ayer... Tamas, no sé qué comiendo si ni carro tengo, huevón Tres tips para lavar tu coche